Esa frase, sí, que él dice Quiero Espérate Él hace así, él tiene como una frase de batalla en un momento dado Que él cuando está encendido, emocionado, dice Quiero Él hace así ¡Quiero! Anthony Santos ¡Quiero! Sí, que quiero qué Bebel Bueno, no Eso se bebe ¿Qué es lo que se bebe? ¿Qué es lo que se bebe? Por ejemplo, cuando usted está bebiendo, ¿usted bebe qué? Cerveza No Vino No De todo un poquito Romo Romo Exactamente Pero los artistas no pueden beber mucho romo porque naturalmente se van emborrachados Ah, bueno, fue delito Sí, pero beben romo Él dice, quiero beber romo Y a veces dice, quiero Quiero beber romo Romo no, ra 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 ¿Qué quiere beber? ¿Eh? A veces dice que quiero beber No, no, él a veces dice Quiero beber Ra No, quítale el bebel Quítale el bebel Ya, o sea, él tiene, por ejemplo, él dice Quiero romo Hay un día que dice, quiero romo Y hay otro día que dice, quiero Bebel Ra No, el bebé rabo no, los rabos no se beben. Perdón. El bebé no se bebe. ¿Cómo es? El bebé no se bebe. No, no. El ramo no se bebe. Quiero. Quiero rabo, pero no me he dicho. ¿Pero qué fue, Federico? No, pues yo... ¿Usted ha comido rabo, Federico? ¿Usted ha comido rabo? El rabo, el rabo, ¿te no le gusta el rabo? A Faru le gusta. Muy bueno. El rabo encendido, ¿eh? Tú eres ñoño con... Pero ¿cómo encendido? ...rabo encendido con arroz blanco sin habichuelas? Yo prefiero filete, con arroz. Yo prefiero filete. Y lo hacen... Venga, no hay rabo, yo con el filete. Siempre, don Federico. Y lo hacen combinado con berenjena. Rabo encendido, rabo de vaca con berenjena. Hay un moro de habichuela negra o roja. Yo prefiero filete. Yo prefiero el rabo de nube de Silvio Rodríguez. ¡Ay! ¡Qué fino! Eso sí me lleno. ¡Ay! ¿Todo y del rabo de nube? Sí. Ajá. ¿Y eso no es de Vítico? Una canción de Silvio Rodríguez. ¿Eso no es de Vítico? ¿Eso no es de Vítico? ¡Ay, qué finísimo! ¿Cómo va a ser de Vítico? Digo, no. ¿Eh? No hay que no que cómo va a ser, sino que no es de Vítor Vítico. Pues yo la he escuchado en voz de Vítico. Es que yo rabo tu amor. Es que yo rabo tu amor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi besita de noche. No, lo que pasa es que él ha chateó. Se me comió un rabo el otro día. Lo que pasa es que él ha chateó una canción de... De compadre terrible. Señores, señores. ¿Y este rabo? Porque, jo, lo importante no es de Sazón. Yo haciendo malabarres para tumbar el tema. Yo haciendo malabarres para tumbar el término. Y ellos vuelven. Y vuelven. ¡Vamos a hablar de Vítico! ¿Y el rabo de la visita? ¿Y el rabo de la visita? Tú sabes que yo no soy muy aficionado al rabo, realmente. No. Y fui bienvenido. Vítico, tú sabes. En esa casa me trataba muy bien. Él tiene una bachata. Muy bonita. El rabo no hay vida. El que no conoce los rabos, mío. Dios mío. Eh, Raulito, tú estás bien. No, no, no. Señores, eso es lo nuevo. ¿Y rabo con él? Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo, lo nuevo de Antony Santos. Lo acaban ustedes de escuchar en este programa. El mismo. ¡Vamos al pez!